Buenas tardes, mi nombre es Walter Calderón, soy el administrador de este punto por atiendas y le doy la bienvenida. Estas son las medidas de recomendación para ingreso a este establecimiento del cual podemos observar que tenemos un funcionario acá cuando se aplica para el ingreso de este establecimiento como podemos ver, pues invitamos a todas las personas a que se acerquen a Mercar de una manera responsable haciendo uso de todas las medidas de precaución para evitar el contagio del coronavirus evitar venir solo una persona por familia como podemos ver, pues desabastecimiento de alimentos no hay el horario de atención en este momento es de 7 de la mañana a 6 de la tarde por medias de seguridad lo más complicado en este caso es la inseguridad, por eso la policía, las recomendaciones de la policía es cerrar a las 6 de la tarde igual invitamos a las personas que se acerquen y pagan de una manera organizada y tal vez respetuosa de todos porque es seguridad para todos en el tema de salud como pueden ver es un establecimiento que está abastecido tiene muchos productos, no muchos productos han subido de precio en algunos casos ha habido como especulaciones de precios pero lo único que creo que está ahorita es como el arroz y eso pero el resto de los productos han estado como estables entonces los invitamos a que colaboremos todos que es para todos un saludo está un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!